El traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen. Adaptación Fundación Crecer con Todos. Hace mucho tiempo existió un emperador muy vanidoso. Gastaba una fortuna en ropa y decía que tenía un traje distinto para cada hora del día. Un verano llegaron al reino dos impostores que se hacían pasar por tejedores. Decían que laban la tela más hermosa del mundo. Esta tela poseía una característica única. Las personas que no hacían bien su trabajo o que eran tontas no podían verla ya que se volvía invisible para ellas. Necesito sin falta un traje con esa tela. Así podré distinguir a los inteligentes de mi reino y despedir a los que no hacen bien su trabajo. Pensó el emperador. Entonces el emperador mandó a hacer un traje a los impostores pagándoles por adelantado una buena suma de dinero. Los supuestos tejedores armaron un telar y simularon que trabajaban. Después de unos días el emperador quiso saber cómo iba su traje. Sin embargo tenía temor de no verlo y que todos lo consideraran tonto e inepto para reinar. Entonces envió un ministro. Cuando el ministro llegó a ver la tela se dio cuenta de que no había nada y que los tejedores eran unos farsantes. Pero le dio tanto miedo que lo sacaran de su cargo que dijo ¡Qué tela más maravillosa! ¡Qué colores y bordados más bonitos! Iré de inmediato donde el emperador a contarle que su traje va muy bien. Los farsantes tejedores pidieron más dinero para comprar más hilo de oro. El emperador pagó para asegurar que el diseño fuese lo más hermoso posible. A los pocos días decidió enviar a un embajador para supervisar cómo iba al trabajo. El hombre no logró ver nada y estaba seguro de que se trataba de una estafa. Pero le dio tanto miedo que lo sacaran de su cargo que dijo ¡Qué tela más magnífica! Nunca había visto algo así. Iré de inmediato donde el emperador a contarle que su traje va muy bien. Después de recibir tan buenas noticias de sus enviados, el emperador decidió ir personalmente a ver la tela. Al llegar, no dio ningún traje. Sin embargo, para no quedar como un tonto, prefirió decir ¡Es magnífico! ¡Increíble! ¡Digno de un emperador como yo! Todos aplaudieron y convencieron al emperador de hacer un gran desfile para que luciera su traje ante el pueblo. Al llegar el día del desfile, todas las personas del reino esperaban ansiosas la aparición del emperador. Los impostores fingieron colocarle las mejores ropas del mundo. El monarca salió desnudo frente a todos sus súbditos. Al verlo, todos notaron que estaba sin ropa, pero no se atrevían a decir nada. El único en esto fue un pequeño niño que apenas lo vio, gritó. ¡El emperador está desnudo! Fue así como todos se atrevieron a comentar la verdad. ¡No lleva ropa! gritaba el pueblo. ¡Va desnudo! El emperador se sintió muy avergonzado. Sabía que el pueblo estaba en lo cierto.